Hola, Pablo y Emiliano, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, varios temas. Bueno, gracias. Un gusto. Varios temas importantes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver que se incorporó al presupuesto nacional la partida para que San Luis empiece a recibir parte de la deuda que tiene Nación con la provincia, algo que ya la justicia había determinado, ¿no, Carlos? Sí, lo que se incorporó fue un instrumento en lo que hace a la ampliación del presupuesto y se lo facultó al jefe de gabinete a los fines que él disponga los fondos para pagar la deuda de San Luis. Ese instrumento es muy importante para nosotros porque está incluido en el presupuesto. Es decir, que ahora que, de todas maneras, el jefe de gabinete había hecho un anuncio que iban a ser 7.500 millones de pesos, perdón, que iban a estar destinados en este semestre. No obstante eso, yo pedí que fuese el 100% de la deuda. Sabemos que en los tiempos difíciles que estamos viviendo, sabemos que por ahí a lo mejor va a ser difícil que toda la deuda se pueda pagar este año, pero no descarto yo de que se pueda llegar un buen acuerdo, se pueda instrumentar una buena forma para pagar, para que se pueda entender el Ejecutivo de la provincia de San Luis con el Ejecutivo Nacional a los fines de dejar ya establecido el cobro de la deuda. Por lo tanto, así sea, una parte este año, la otra parte el otro año, pero lo importante es que tenemos instrumento, que ha sido muy importante para nosotros poderlo incorporar en el presupuesto o en la ampliación del presupuesto que se discutió en la Cámara de Diputados antes de ayer. Carlos, llama la atención que diputados como Cacazzi y Ricardo no hacen Estado a favor de que la provincia reciba algo que se le debe, algo que es de la provincia, que es nuestro. Sí, en cierta forma yo no me había dado cuenta sobre que ellos habían votado en contra, porque me llamó la atención y cuando vi que, o los mismos chicos que componen el equipo, por los resultados, por los resultados no fueron tan holgados, fueron ajustados. Sí, sí, sí. Entonces ahí, bueno, cuando es ajustado, porque era en particular ese artículo, ¿no? El artículo 11. Entonces, el artículo 11, ahí está, dos párrafos, ¿no? Ajá. Y en ese artículo está el segundo párrafo, está el texto este, el instrumento que te digo yo, y, bueno, y justamente salió bastante ajustado. Ajá, ajá. Y, bueno, y ahí nos dimos cuenta, o revisando un poco el tema de la votación, ahí nos dimos cuenta de que se había votado, habían votado en contra. Es cierto que ellos, de alguna manera, habían cuestionado el párrafo anterior. Sí. Pero no era un cuestionamiento como para oponerse a votación y a sí mismo, digamos, bueno, tampoco era tan grave, ¿no? El párrafo anterior. Pero bueno, pero a mí lo que me interesa es esto, es que ya lo tenemos en el... Sí, sí, sí. Es lo positivo. En lo instrumentado, claro, se ha instrumentado en el presupuesto. Bueno, ahora queda, por supuesto, esperar la segunda, otra media sanción, que va a ser el Senado, y después que el Ejecutivo pueda, digamos, cómo hacer el acuerdo, instrumentar de qué manera se va a cobrar la deuda. Es muy importante para San Río esto. Claro. Es muy importante. Más en los tiempos que estamos viviendo, sabemos tampoco que la nación no la está pasando bien. Ajá. Y, bueno, y ha sido así. Así se ha podido establecer. Carlos, ¿cuál es el monto? ¿Está establecido ya el monto que se va a abonar? No, por eso te digo que está el instrumento para que el Jefe de Gabinete pueda disponer. El monto total de la deuda son 25.000 millones. Ajá. Aproximado, son 25.000 millones de pesos. Si nosotros tomamos lo que anunció el Jefe de Gabinete, él anunció que para este semestre iban a disponer 7.500 millones de pesos. Claro, claro. No, pero esto estamos hablando sobre anuncios que se hicieron. En lo que hace al instrumento que nosotros incorporamos, eso no tiene un monto. Es decir, puede ser los 7.500 millones que anunció el Jefe de Gabinete. Sí. Yo lo tomo como piso. Como puede ser toda la deuda. Claro, 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 claro. Bueno, pero lo importante acá, y esto como opinión personal, es que durante la gestión de Mauricio Macri fue donde la justicia finalmente dicta el fallo de que la Nación debía pagarle a la provincia. Pasó muchísimo tiempo en el que San Luis fue a la justicia muchísimas veces. Reclamos permanentes. Reclamos permanentes. Y no hubo ni siquiera un acercamiento como para decir, bueno, sí, vamos a pagar un monto, tanto, no, no, nada, absolutamente nada. Hoy la realidad es otra, y me parece que es eso lo que estamos mirando, ¿no, Carlos? Que por lo menos... Es así, es así, y es más, yo lo hice y lo dije y lo dejé bien asentado porque me tocó hablar, pedí hablar en la sesión, y yo dije, San Luis, incluso hace ya casi cinco años que tiene el fallo favorable, y lo que ha perdido San Luis por no poder cobrarlo en tiempo y en forma y lo que ha pasado con el gobierno anterior, que no hemos podido... cuando digo gobierno anterior estoy hablando de Macri. Sí, sí. No hemos podido ni siquiera tener un acercamiento. Hasta nos propusieron en el 2017, que ahí, bueno, destaco el posicionamiento del gobernador, era que desistieramos de San Luis. Claro, sí, 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 totalmente. Totalmente. Eso yo lo dije, y dije también algo que me parece a mí, para que supieran también los otros diputados, dije que San Luis, en ese momento, los que eran algo de 11.000 millones y 500.000, una cosa así, eso representaban para nosotros algo así como 700 o 800 millones de dólares. Hoy representan un poco más de 250 millones de dólares la deuda. Claro. Porque se aplica la tasa pasiva para la actualización. Es decir, que nosotros vamos muy lejos, pero extremadamente lejos de lo que va la inflación o lo que tiene que ver el dólar. Bueno, entonces yo lo expliqué a eso. Y lo transformé también en vivienda. Digo, teníamos en aquel momento para hacer 30.000 viviendas y hoy hacemos un poco más de 10.000 viviendas con eso. Es decir, es algo así más o menos, a grandes rasgos, para tener más o menos una idea de lo que ha perdido San Luis en estos cinco años. San Luis no puede seguir perdiendo. Entonces yo planteé que se tiene que pagar toda la deuda y lo antes posible. Eso es lo que le planteé yo en el recinto. Independientemente de todas las gestiones que yo vengo haciendo desde diciembre, cuando ingresé a la Cámara de Diputados. Pero en esto hay que destacar el posicionamiento del gobernador. En el gobernador cuando, en toda la gestión anterior, llevaron, o mejor dicho, antes, desde que se empezó a reclamar estos dos juicios, que son retenciones por ANSES y otras por la AFIP, se inició un juicio. Bueno, ese juicio tuvo su éxito. Fue un plonero para hacer ese reclamo. Después que ganamos, tuvimos fallos favorables, empezaron las otras provincias a hacer el reclamo. Pero es la primera provincia, digamos, que ha salido de esta manera a defender los intereses del pueblo. Y después, ni hablar lo que usted nombraba antes, Carlos, que es la firma del pacto fiscal que hicieron la mayoría de las provincias. Así que, en San Luis, muchos representantes de San Luis a nivel nacional, estoy hablando, por ejemplo, de Claudio Poggi, del senador nacional Claudio Poggi, bueno, hubo otros representantes también, que estuvieron en contra de que el gobernador en aquel momento no firmara el pacto. No, fueron críticas. Claro, claro. Fueron críticas fuertes que recibió el gobernador, diciendo que no firmar el pacto era excluir a San Luis del crecimiento. No sé cuántas cosas más. Después empezaron los gobernadores a resistir de ese pacto por falta de cumplimiento. Bueno, de alguna manera dijo lo que pasó lo que había dicho, lo que iba a pasar. Yo recuerdo que fue al Senado el gobernador cuando estuvo con la comisión y dio una cátedra sobre por qué y con todos los fundamentos no había firmado y no iba a firmar el pacto. Y que esa situación era solamente para que la nación necesitaba sacar todo ese flujo de conflicto y de reclamo que tenía para que pudiera acceder a los créditos y endeudarse nuevamente la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó después? Vino el Fondo Monetario Internacional y desembarcó en la Argentina. Y ahí tenemos hoy 45 mil millones de dólares, que si no me equivoco son más o menos eso, que es lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional. Es decir, exactamente lo que dijo el gobernador, lo que iba a pasar, pasó. Fue lo que pasó, fue lo que pasó, claro. Cambiándolo de tema, Carlos, estuvo en la entrega de viviendas allí en Villa Mercedes, un acto, la verdad, muy emotivo. Vos me tirás un título y yo me acuerdo de otro. También lo dije en Diputados, porque dije que todos estos fondos que nosotros vamos a recibir lo transformamos en obras, en sueños. Y hice referencia que estábamos en plena entrega de más de mil viviendas en la provincia de San Luis en plena pandemia. Es algo increíble lo que se está viviendo. Sin dudas. Es decir, por ahí uno trata de bajarlo de Cibeli y decirlo un poco más despacio, un poco más, a ver, que no sea tan eufórico uno para decirlo, porque estamos viviendo momentos difíciles. Pero lo que se ha vivido, por lo menos acá en Mercedes, que le hemos entregado la casa, que a la noche era una fiesta, porque a pesar de que estábamos condicionados por el COVID, pero se veía la alegría y uno recorría las calles y la verdad es que había música, se daban serenatas y al otro día había, bueno, una fiesta era prácticamente, una alegría que era acompañado por aquellos que recibieron la vivienda, pero por aquellos también familiares que también estaban muy contentos y vecinos que estaban muy contentos y así por lo menos lo pudimos vivir. La verdad que se vivió algo que yo muy pocas veces lo había visto. Sí, tal vez cuando se entregaron las casas allá en Luján, que fue en las casas de los inundados. Sí. Eso sí, yo vi una enorme, una enorme emoción y fue muy, pero muy profundo lo que se vivió en ese momento. Claro. Bueno, acá se vivió algo parecido, igual o mejor, pero ahí, la verdad que fue muy lindo la entrega. Carlos, le queremos agradecer, como siempre, por su tiempo y por atendernos. Bueno, déjame decirte también que ahí surgió dentro de lo que estuvimos discutiendo, el fondo que tiene que ver para apuntalar, para mejorar, para de alguna manera ayudar más al transporte. Eso también hubo una partida más de 10.500 millones que van a quedar incorporados como ampliación para resolver el transporte en el interior del país. Bien. Esto, Carlos, va a ser, digo, el presupuesto tiene que ver principalmente con cómo se van a repartir los subsidios? Sí, de todas maneras, esto va a las provincias, porque las provincias tienen que destinar, digamos, o son las responsables para que cómo se va a distribuir el tema de los subsidios, de los beneficios, de la ayuda. Eso está previsto que se hagan con las provincias, porque hay que establecer acuerdos, acuerdos de que ese dinero tiene que ser solamente para paliar la situación, los sueldos, pero no que puede ser utilizado para ninguna otra cosa que no sea para los trabajadores. Claro, totalmente. Carlos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y, bueno. Buena jornada. Buena jornada, un placer.